Para nosotros es un día muy importante, el hecho de poder haber acordado con el hospital provincial, conjuntamente el hospital municipal oftalmológico, poder llevar adelante la operación que llevó de Tiziano en el día de hoy, realizada con éxito con el equipo de profesionales que tenemos. Es muy importante para nosotros que el sistema de salud se brinde con calidad, y es lo que apuntamos y creemos que desde el estado municipal se pueden llevar servicios importantes de nuestra comunidad. Tiziano se atendía en el hospital municipal de oftalmología, los niños a la edad que tienen por el tipo de operación necesitan una anestesia general, el quirófano nuestro no está preparado para ese tipo de intervenciones que son infantiles, por eso tenemos que trabajar juntamente con el hospital provincial, el hospital provincial puso los anestesistas y los quirófanos, nosotros pusimos los profesionales y todos los insumos. Hoy operamos de cirugía de estrabismo, tenía los ojitos desviados desde que nació, eso muchas veces trae a una disminución de la agudeza visual, así que bueno, y además por la parte social, tener el ojo desviado es bueno poder realizar este tipo de cirugías. El ojito desviado desde nacimiento puede traer a una disminución. Hoy estuvimos acá en el hospital porque operaron a mi hijo Tiziano, de 11 años, que él tenía un problema de atrabismo de nacimiento, fue un problema que él tuvo al nacer y bueno, hoy se pudo hacer esa operación después de tanto tiempo que esperábamos, dimos vuelta en todos lados y bueno, lo pudimos hacer acá en el hospital de San Fernando y salió todo bien. Nosotros buscamos en otros lados, pero como teníamos este hospital nuevo acá en San Fernando, bueno, tuvimos esta posibilidad y nos brindaron el servicio y salió todo bien. Creo que tiene que ser así en todos los municipios, tiene que existir esto y creo que vamos en el camino correcto y creo que va a ser así, no solamente en San Fernando, creo que en todos los municipios va a haber esta solución para los chicos que últimamente nosotros tuvimos esta experiencia de ir solamente al centro, que acá en el municipio nunca teníamos o en otro partido siempre nos cobraban un bono y bueno, hoy lo pudimos hacer acá y estamos contentos y bien porque salió todo bien.